de la ciudad de Medellín, el 5 y 6 de diciembre, en el evento que realizará UOBI, y Juan Pablo Neira, que es el director de UOBI en Colombia, nos va a explicar esos grandes atractivos que tendrá este evento internacional. Pues gracias Juan, UOBI trae a Medellín por primera vez después de su éxito en Bogotá, ya después de su segunda versión, UOBI on Leadership, un evento donde el liderazgo es el eje transversal, el liderazgo basado en el propósito del ser humano y de las organizaciones. Traemos a ocho speakers de gran nivel, speakers que nos han acompañado en otros escenarios de las nueve ciudades donde hacemos eventos de UOBI en el mundo, que sin lugar a dudas desde Medellín serán semblanza y serán manifestación de una mejor práctica, de reflexión y de mucha, mucha inspiración. Entonces estamos muy contentos de que la alcaldía de Medellín, de que la ciudad haya abierto las puertas para ser el primer UOBI en Medellín. Juan Pablo, hablemos de cada uno de estos expositores y lo que van a ofrecer a los asistentes en Plaza Mayor Medellín. Empecemos por Tom Peters. Pues Tom Peters es uno de los grandes referentes del pensamiento moderno, es un gran líder, uno de los mejores speakers que en lo personal he visto. Él nos viene a hablar de ese arte de inspirar audiencias, de inspirar la creatividad y de encontrar el verdadero propósito basado en el liderazgo del ser humano, de la excelencia en el liderazgo. De eso nos viene a hablar Tom Peters y yo creo que va a ser un gran referente en este escenario. Y quienes tenemos hijos pequeños hemos visto en algún momento Lazy Town, es una serie de televisión muy conocida que además promueve la cultura de la alimentación saludable. Sportacus, el tradicional Sportacus era uno de los invitados. ¿Cómo se llama y qué es lo que nos viene a hablar en UOB 2017? Él es Magnus Shewing, es un emprendedor y creador, como lo dice Juan Carlos, de la serie Lazy Town. Hoy día un gran emprendimiento, una obra que primero empezó siendo un cuento, después una obra infantil y después una serie de televisión cuyo capítulo cuesta hoy día promedio de 800 mil dólares producir. Tiene una isla en Islandia, valga la redundancia, con más de 120 personas en el cast, en la tecnología, donde desarrollan un programa de televisión, una serie increíble que hoy se lo vendieron de hecho a Time Warner. Es un gran emprendimiento y sobre todo un caso escénico de alguien que con su hobby, en su momento, su profesión, la gimnasia olímpica decidió convertirse en un gran conferencista, uno de los mejores del mundo, que viene a compartir cómo los niños deben alimentarse realmente de frutas, de verduras, más que de golosinas y tener alimentación saludable. Es una conferencia explosiva, enérgica, entra haciendo flip-flaps al escenario, es un mega speaker realmente Magnus Shewing. Y también estará Peter Docker, quien ha trabajado muy de la mano de Simon Sinek, el creador de esa teoría del círculo de oro. Así que Juan Pablo, háblenos sobre este personaje. Pues Peter Docker es un consultor de liderazgo, es un asociado al círculo virtuoso de Simon Sinek, y nos viene a hablar precisamente de aprovechar el poder del porqué, basado en ese propósito. Si bien encontramos ese día donde nacimos y el verdadero valor del día del que descubrimos cuando descubrimos el porqué, él nos viene a hablar de eso, de cómo en el círculo virtuoso vamos al centro, al corazón, encontrando el verdadero propósito y el porqué venimos a la vida. Entonces nos viene a hablar de lo que para Simon Sinek ha sido tan exitoso y Peter Docker, este excombatiente del Royal Air Force, nos viene a contar a Medellín también. Y Todd Davis, que es de Franklin Covey y ha trabajado 19 años en esta compañía, nos viene a hablar sobre las relaciones como una ventaja competitiva. ¿Qué más podemos ampliar sobre él, Juan Pablo? Todd Davis es el vicepresidente de talento de Franklin Covey. Wobby tiene una alianza en todas las ciudades del mundo donde hace un evento con Franklin Covey, con esta importante firma de relacionamiento de las ventajas competitivas de la gente, de los hábitos de la gente altamente efectiva. Todas estas skills, herramientas que hacen que los seres humanos sean más efectivos, más eficientes, se relacionen mejor. Entonces Todd Davis viene a hablarnos de esta ventaja competitiva en las relaciones humanas. Neuroliderazgo y creatividad, esos son los temas principales de la intervención de Mario Alonso Puch. Y Juan Pablo nos va a contar su trayectoria. El doctor Puch es un médico cirujano, experto en motivación y creatividad de la Universidad de Harvard. Una persona que fue cirujano por muchos años y decidió dejar este arte para dedicarse al neuroliderazgo y la creatividad de los seres humanos. Es uno de los speakers definitivamente con grandes reflexiones más inspiradores que yo he visto. Un gran español catalán y viene a desarrollar toda su ciencia, esta neurociencia puesta al servicio del ser humano, de su creatividad y de cómo se comunica en su entorno. Un magnífico conferencista veremos en Medellín. Ella es periodista, es psicóloga y es esquiadora para Alpina. Estoy hablando de Irene Villa, una historia de vida absolutamente increíble y ella va a estar también con nosotros en Wobby, Medellín. Irene Villa es una mujer emblemática, una española que ha creado historia. Esta periodista, psicóloga, esquiadora para Alpina. Fue la niña que con 12 años sufrió un grave atentado en la bomba, en la ETA, que por equivocación pusieron en el coche de su madre. Con ella en el interior, con su madre en el interior explotó, casi mueren las dos, son un milagro viviente. Quedaron mutiladas. Irene, después de ser mutilada de sus dos piernas, reconforma su vida, la basa en el saber que se puede. Eso nos va a hablar. Tiene tres hijos, es campeona de esquí paraolímpico, casada con un hombre maravilloso y tiene un cuento realmente impactante. Yo creo que una sociedad como la nuestra, que ha sido mutilada durante tantos años y que hoy por fin parece respirar la paz, pero donde el mundo sigue siendo mutilado por locuras religiosas y locuras mentales, nos viene a contar cómo hay una forma de saber que sí se puede. Juan Pablo, y hay que contar que la participación colombiana en este Wobby 2017, basado en liderazgo, va a estar en cabeza de Jason Aristizábal, que fue CNN héroe en el año 2016 y él nos va a revelar tres secretos para ser felices. Jason, este muchacho caleño del distrito de Agua Blanca, en el Valle del Cauca, es un gran emblema nacional hoy. Creo que es un caso no solo de superación, sino de propósito, desde todo el sentido de la palabra. Un muchachito que cuando nace, su mamá no se da cuenta que nace con una parálisis cerebral severa. Y el doctor en resumen le dice, señora, compre una cajita de embolar, pónganlo en la puerta de la casa, su hijo no servirá para nada. Haciendo corta la historia, Jason Aristizábal tiene hoy el centro de rehabilitación del Valle del Cauca, con más de 560 niños rehabilitados por él y por todo su equipo. Una proeza humana lo que ha hecho Jason y nos viene a compartir eso. Tres secretos para ser feliz. Una conferencia que, sin lugar a dudas, marcará un hito en la historia de Wobby. Y el otro conferencista colombiano que va a estar en las conferencias de Wobby en Medellín es Felipe Gómez, quien nos va a hablar sobre liderazgo virtuoso. Felipe Gómez es un gran colombiano, un emprendedor, conferencista en temas de emprendimiento, de innovación y virtuosismo. Él nos va a hablar desde su piano, siendo un gran músico profesional, de cómo en el piano, cómo en la música, todos los seres humanos y desde cualquier arte podemos encontrar el virtuosismo, cuando lo basamos en la técnica, en la pasión, en el desempeño. Nos va a hablar junto con su piano de cola de cómo todos los seres humanos logramos y podemos ser virtuosos si tenemos esos dos, tres elementos. Yo creo que va a ser un cierre fantástico de Wobby en Medellín para también ver a través del edutainment y la lúdica cómo el arte no solo son los negocios, sino el arte son lo que sabemos hacer. Juan Pablo, en resumen, vamos a tener dos días de inspiración, ocho conferencias del primer nivel, jornadas de networking, por lo menos esperan unas mil personas, hombres de negocios en diferentes esferas de todo el país e internacionales. La invitación final para que mucha gente nos acompañe. Bueno, Juan Carlos, agradeciendo tu invitación. Es un agradecimiento primero que todo a la alcaldía de Medellín por haber confiado en Wobby, por abrirnos las puertas de la ciudad a través de su escenario Plaza Mayor. Un agradecimiento a los patrocinadores, a quienes hacen esto posible, a Confama, a Isa, a Postobón, al grupo Manpower, a Manpower Group, obviamente a Foros El Espectador y a Caracol por ser nuestro asociado y a toda esta cadena de valor de sponsors, de quienes exhiben sus productos, quienes muestran sus mejores prácticas. Esta es una invitación para que no se pierdan este fabuloso, fabuloso evento que ocurre en Plaza Mayor el 5 y 6 de diciembre, Wobby on Leadership. Los esperamos porque creo que Medellín merecía un evento de este tamaño y de esta envergadura del management. Muchas gracias. Juan Pablo Neira en nuestro programa Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Gracias.